Música Aquí tenemos el camioncillo que hemos preparado para el concurso de Haga Así que vamos a ver lo que tiene Esto básicamente es una caja de zapatos Le he puesto las ruedecitas y un soporte por aquí detrás Que sujeta las ruedas y todo Vamos a ver desde fuera hacia adentro como está hecho Esta es la torre que controla el agua Tenemos un servo, esto lo tenemos así porque si lo soltamos se despega Esto está conectado a otro servo que hace el juego Entonces pues uno hace así, otro hace así Entonces ahora vamos a ver el interior Tenemos que quitar el cable con cuidado Aquí tenemos la plaquita de interfaz El cerebro donde correada Y aquí dentro este es el depósito de agua Que es el que se encarga de guardar el agua y lanzarlo por ahí Entonces bueno, pues vamos a ir despiezándolo poco a poco Porque aquí tenemos un buen trabajo Vale, veis, ahí está la bomba de agua ahí dentro Y luego mucho cable, muchísimo cable Por un lado tenemos aquí Bueno, eso ya lo he dicho, es el interfaz Este es el cerebro Y aquí tenemos el... Pues espérate, es que se me está colando la escalera del camión Ahí tenemos el NRC-Z Que es nuestro chip Wi-Fi Vamos a abrirlo Y vamos sacándolo poco a poco Primera pieza Simplemente esto va por el SPI Y esta es la alimentación que la conectamos a la plaquita principal Seguimos desconectando cosas Esos dos cables, estos de aquí Son los servos Que también los podemos quitar Estos se van fuera ¿Qué más tenemos por aquí? En nuestro cerebro Vale Aquí tenemos las entradas de voltaje Estas dos tomas Bueno, son entradas y salidas Esto viene de un regulador O sea, aquí debajo A ver si se ve Creo que no se ve muy bien Por aquí debajo Está la batería que está ahí al fondo Y un L298N Que es el que se encarga de mover los motorcillos Los 7 voltios llegan aquí Porque son los 7 voltios que manejan esta Uy, pero es verdad Esto se me ha olvidado Esto Este cable que viene por aquí Después de toda la maraña de cables Llega aquí Donde tenemos nuestra bomba de agua Que expulsa El cacharrito por aquí El agua por el tubito ese Esto Es puro reciclaje Esto viene de la En la manguera de la ducha Se me rompió Pues corté el cacho Que estaba bien Y aquí está Bueno, si queréis Ya que estamos A ver si puedo con una mano Bueno, espera un segundo Lo podemos abrir Y sacamos la bomba Aquí la tenemos Esta bomba es Una bomba barata De los chinos de Aliexpress Aquí tenéis la información Por si alguien la quiere Es pequeñita Pero potente Bastante fuerte Total Ya está Fuera mierdas Si seguimos por aquí Del 298 Que está aquí Viene aquí O sea, aquí viene la batería Y aquí Vienen los 5 voltios Porque depende a qué parte vayamos Pero necesitamos 5 o 7 Entonces Esta es la bomba Hay un circuito Bueno, una interfaz Que lo podéis ver en el blog Cómo funciona Esto es básicamente Enciendo o apaga Los 7 voltios A la fuente O sea A la bomba de agua En función de Esta entrada de aquí Que esto es una señal digital De 1,0 Que activa la bomba Así que Fuera también La señal de los servos Los servos La señal PWM De los servos Son estos dos Estos Ya nos sobran Y esto Es la alimentación De 5 voltios Que sube de abajo Y este Es las salidas Hacia el control De los motores Ahora cuando quitemos todo esto Pues lo podremos ver ¿Qué nos queda ahora? Tenemos esta placa Que la hemos colocado De manera Que se enganchan En los pilares esos Y se queda tan pichi Entonces esta La podemos ir dejando por aquí Y ¿Qué más tenemos por aquí? Pues poco más Tendríamos que quitar esto Que para quitarlo Hay unos tornillitos Que sujetan Las patas Estas ¿Ves? Esto es una pata Que Y si te ha gustado No dudes en suscribirte Y dejarme un comentario Vale Y ahora nos sale Lo que tenemos abajo Aquí tenemos Nuestro L298N Que es el encargado De manejar los motores Con estos cables Lo que iba antes A la plaquita Aquí tenemos La batería La entrada De la batería Va a Esta pequeña cosa De aquí Que es El pitorrillo Del camión Si lo subimos Lo encendemos Y si lo bajamos Lo apagamos Entonces De esta manera Podemos controlar Mejor que no se nos gaste La batería Y ya una vez Sin batería Mágicamente Ha desaparecido Ha hecho ¡Plas! Pues ya se nos queda Quitar estos cablecillos Y básicamente Pues ese sería el proyecto Luego además de esto Tenemos una webcam Que es la que se encarga De enviarle la posición Y Se me olvidó decirlo Aquí en la tapa Tenemos Estos Estos Circulitos Que son los que Usamos En la cámara Para saber Donde está El camión Es decir Detectamos los círculos verdes Los círculos azules Y así se usamos La posición del camión O sea La posición que tiene él Y el objetivo Y pues eso es todo Esto es un poco El camioncillo Este es el vídeo De presentación Que voy a hacer Para el concurso Y bueno Ya que estoy Supongo que lo subiré Al canal Si te gusta Ya sabes Like y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete